Vamos a ver si se recupera, sigue tendido en el piso López, y ninguno de sus compañeros lo ayuda, no sé si es que hay gente en la banca, pero mire, no se puede levantar López, la tiene Paucar, juega con Maldonado, zaguero central, tocando ahora con el número 47, que es Jonathan Hidrobo, ahí está Víctor Hidrobo, a ver Hidrobo, qué bien que le quitó la pelota a Durán, la pelota que quedaba con Benítez, ahora con Velasco, Ya pasó el lateral, le pega de Zurda, qué golazo, gol, qué digo gol, golazo de DLG, qué espectacular remate de Zurda de Velasco, por favor, dónde la puso comentarista, es un poema de gol, déjeme parar para celebrar este gol